Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 9 del curso de Derechos Romanos. En este video hablaremos del concepto de cosa y su clasificación. Concepto de cosa. Cosa o res era todo aquello que proporcionaba utilidad a una persona. Clasificación de las cosas. Según las institutas de Justinearo, las cosas se clasificaban en dentro del patrimonio y fuera del patrimonio. Cosas dentro del patrimonio. Eran aquellas que podían ser apropiadas por una persona. Cosas fuera del patrimonio. Eran aquellas que no podían ser apropiadas por una persona. Según su capital, las cosas se clasificaban en Divini Juris y Humani Juris. Cosas Divini Juris eran aquellas que pertenecían a los dioses. Las cosas Divini Juris se dividían en Res Sacra, Res Religiosa y Res Santa. Res Sacra eran aquellos terrenos, objetos y edificios consagrados a los dioses superiores romanos. Res Religiosa eran aquellos terrenos y monumentos destinados a sepultura. La Res Religiosa solamente podía construirse fuera de la ciudad. Res Santa eran las cosas protegidas de las depredaciones por una sanción penal. Cosas Humani Juris eran las pertenecientes al derecho humano. Las cosas Humani Juris se dividían en Res Comune, Res Publica, Res Universitatis y Res Privatis. Res Comune eran las cosas cuya propiedad no pertenecía a nadie y eran de uso común. Ejemplo, el aire, el agua, el mar. Res Pública eran las cosas de uso común que pertenecían al pueblo romano. Ejemplo, los puertos y las corrientes de los ríos. Res Universitatis eran las personas morales. Ejemplo, las corporaciones. Res Privatis eran las cosas que podían ser adquiridas y transferidas. Según su adquisición, las cosas se clasificaban en Mancipi y Nec Mancipi. Res Mancipi eran las cosas que podían ser adquiridas mediante emancipación. Ejemplo, los fondos, las servidumbres y los animales de carga. Res Nec Mancipi eran las cosas que podían ser adquiridas mediante simple tradición. Ejemplo, las joyas y el dinero. Según su naturaleza, las cosas se clasificaban en corporales e incorporales. Cosas corporales eran aquellas perceptibles por los sentidos. Las cosas corporales se dividían en Res Movilie y Res Soli. Res Movilie eran aquellos seres animados o cosas que podían ser trasladadas de un lugar a otro. Ejemplo, un caballo. Res Soli eran las cosas que no podían ser movidas de un lugar a otro. Ejemplo, un edificio. Cosas incorporales eran aquellas que no podían ser percibidas por los sentidos. Las cosas incorporales se dividían en Derechos Reales o Derechos de Crédito u Obligaciones. Derecho Real era la relación directa de una persona con un bien determinado del cual obtiene un beneficio. Derecho de Crédito u Obligación era la relación directa entre dos personas de la cual se puede exigir un hecho determinado. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.